Te amo, te amo mucho, en serio necesito un abrazo tuyo ahorita mismo No sabes cuánto te he extrañado, la verdad es que Ha pasado tantas cosas que hemos hecho juntos y Que todo de la noche a la mañana se vaya a la mierda así, por así Fue muy difícil para... ¿Me atrasa ir a la mierda? Sí, porque dejamos de hablar por semanas Eso sí Pero eso no cambia mi amor hacia ti, princesa Pero es porque a lo mejor yo te molestaba Tú no Cuasi Ya te dije que no tienes... Porque no hablarme en plan, tú no molestas a nadie y ya está Está bien, te entiendo Por cierto, te queda mejor así la cámara, ¿eh? No sé, recién me estoy acostumbrando Así fue como te conocí, ¿no? Sí, creo que sí Mira Pronto voy a estar más hinchado todavía Estoy haciendo pesas y todo eso ¿Quieres ver algo más? Puro palito, a ver ¿Cómo? No solo tengo un palito, ¿eh? Eh, señorita, no te olvides, me tienes que dar un beso Venga, cuando tú quieras Fuiste la primera persona a entrar en mi corazón Y nunca vas a salir No, es broma Tú nada más lograste, ¿ok? Bueno, está bien ¿Estás segura? Segurita, segurita Segurísima Está bien No es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón No es amor Es obsesión Si bombeas para más de un corazón Y aunque estés dispuesta a mendigar amor Solo intentarlo ya es un error Porque el amor nace, no se hace No se fabrica y la obsesión se alimenta de que tú te mortificas A ver, es un poco más No mires hacia atrás Hoy tengo que aceptar que no 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 es amor Oh my God Porque tú sientes Para Que me muero Que me muero Que me muero Que me renuncia O sea Ha pasado tanto tiempo No quiero perderte No lo aguantaría Dos veces No, no No quiero perderte No resistiría Otra vez Para decirnos Fuerte ¿Y esto te va a ser fuerte? Sí ¡No! ¿Así que eso es? ¿Es parte de tus ejercicios? ¡No quiero perderte! No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte Está triste Te sigo amando Como la primera vez que lo hice Y eso nunca va a cambiar Me arrepiento de un montón de cosas Ni voy a dejarte cambiar Me arrepiento de un montón de cosas Eso no te puedo negar No tienes que arrepentirte De lo que más me arrepiento es de Haberte dejado No fue así Nos distanciamos Pero en ningún momento Nos terminamos En plan Sí, obvio Simplemente Me alejé Por los comentarios Y por todo eso Pero no Porque nos hayamos enfadado Ni me hayas hecho nada Exacto Pero sabes Siempre quería ¿Sabes? Siempre cuando aprendía directo ¿Sabes lo que Lo que pensaba? Ok Siempre cuando aprendía directo Decía Algún día La voy a volver a encontrar O cada día Cuando entraba Caña Todos decían Pon caña Y por más que sabía Que no iba a salir nadie Solo entraba Porque pensé Que te iba a volver a ver Y siempre me salía Gabriel O me salía Otras personas Pero tú nunca me salías Pero porque ya te he comentado Cuando estuve Lo sé Y pues Perdí mi cuenta Y todo Y eso pues Hice que cayera Y no No me apetecía Hacer vídeos Ni directos Ni nada Y me he tratado Bueno por culo Bueno Pero Ahorita ¿Sabes? Quiero llorar creo No sé No sé si soy Estoy actuando O esto es parte Es parte Parte de la vida Pero Se me quieren salir Algunas lágrimas En serio Es que ha pasado Tanto tiempo Que no nos vemos Tanto tiempo Ha pasado Y Todo este dolor Todo se ha acumulado Y la verdad Es que yo quiero Estar a tu lado Te lo sanaré Espero que me lo sanes Como La última vez ¿Te acuerdas Cuando me encontraste Y luego me hablaste Y me encontraste Demasiado cagado? Pues así me sentía Hasta que te volví a ver Ya está mucho mejor Gracias a ti A ver la sonrisita ¿Y el besito? ¿Me prometes que nunca Me vas a estar triste? Te prometo que Voy a intentar No estar triste Si es que sigues A mi lado Siempre me ha seguido A tu lado Nunca me he ido ¿Y eso del viaje? Esta cuestión De que mi padre No me deja viajar Ahora tu padre No te quiere dejar No es que mi padre Pues vive en otro Blanc Vive en una isla Que es fuera De la península Y pues no tengo Mucha relación Con él Pero es mi tutor Legal No te quiere Dejar ¿No? No es que no me quiera Pero Es viajar sola No entiendo Es tener miedo Entonces todavía Está en pendiente Todavía ¿Están pendientes También de que Tú puedas venir? Son tres inyecciones A ti nadie Te lo puede Son tres inyecciones ¿Eh? Odio las inyecciones Es que te juro Que odio Las inyecciones A mi me duelen Como mierda Esas inyecciones Que tendrán Por el culo Parece una mierdaza Así Te hace doler Odio Te juro Que odio Las inyecciones Si fuera Sin inyecciones Te juro Que ya ahorita Estaría ya contigo Pero ¿Por qué mierda? Justo ahorita Tienen que pedir Esas putas inyecciones Pero mira Son tres Son tres ratos Que lo vas a pasar mal Pero esos tres ratos Te van a quitar Los infinitos ratos Que vamos a tener Juntos divertidos O sea Tú piénsalo Que por tres malos ratos Vas a tener mil O sea Puta madre Es que ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Es que la huevada No es esa Entiendes La huevada Es que Tengo miedo A que Esos putos brujos De mierda Esos Esos hijos de puta Que paran Haciendo su No se vacunen Porque Va a llegar El momento Y todos Van a ser controlados Y se van a volver Zombies Tengo miedo De que esa mierda Por más que suene Como una broma Se vuelva realidad ¿Entiendes? Eso es lo único Que me da miedo A ver Espera Espera Imagínate que esa cosa Pasa dentro de 20 años Y nosotros No vamos a ver este año Qué maldad Disfruta este año Los años que supuestamente Te queden Y luego ya te convierten En cambio Y te mueres Hija de puta Ok 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 Yo ya estoy vacunado O sea Que ya me voy a morir O sea que Está bien Voy a tratar De hacerlo Es que es difícil ¿Entiendes? Es difícil Nada es fácil No es difícil Es difícil para mí Y para mí también lo era Y lo sigue haciendo De todas maneras Voy a ver Lo que puedo hacer Porque sí quiero verte Me extrañabas Extrañabas besarme ¿No? ¿Sabes lo que extrañaba También de ti? ¿El qué? Sentir ese apoyo Y sentir ese De que no estoy solo Y no estás solo nunca Sí lo estuve Esa sudadera va a ser para mí Pone ahí mi nombre Mira, mira ¿En serio? Sí Está bien Mándamela por correo Pero no es gratis En esta vida ¿Ok? Te mando un besito Esta historia Continuará El cómo está El cómo está kes Quwill Qu пропroобрación La weekend Quillermo Quia Quillermo 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 Quillermo